Los tres hermanos mexicanos González Villarreal viven en Malasia a las horas más ciegas de su vida. Mañana el juez decidirá si los condena a muerte por su presunta implicación en un caso de narcotráfico. Luis Alfonso, de 47 años, José Regino, de 36, y Simón González Villarreal, de 33, aguardan con esperanza la sentencia que los libere del calvario judicial que han vivido desde su detención en 2008. Sin embargo, los hermanos de Sinaloa, que mantienen su inocencia, no las tienen todas consigo. El magistrado que mañana emitirá el fallo, Monjames Zabawi, es conocido como el juez Soga por las numerosas condenas a muerte que ha admitido en caso de narcotráfico. Y en Malasia los condenados a la pena capital son ejecutados en la horca. En cualquier caso, si son condenados a muerte, podrán recurrir la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones sin última instancia en el federal. La defensa ha pedido la anulación del juicio por la supuesta manipulación de las pruebas por la policía. Los hermanos mexicanos fueron detenidos en marzo de 2008 en una nave industrial en el sur de Malasia. En el interior de la nave, la policía encontró 29 kilogramos de mentanfetaminas, de los que un tercio desapareció bajo custodia policial, informó Gaspar Ruzcanela, de la Agencia EFE.